Música Esa teológica, bandanita, nos dio una charla en el de San Marzalón sobre el cinto de lo que es maltrato, violencia, esas situaciones que pasan en el colegio y después hubo un video de reflexión sobre todo eso. Después nos dieron unas pautas acá que llevamos a nuestras casas para conversar más con nuestros padres para estar dando un acuerdo o desacuerdo y se daban desacuerdo a justificar por qué queríamos estar en el salón. Y bueno, trabajábamos, entregábamos, eso para la mejora de todo el mundo. Bueno, nosotros, como dijo Nuestra Señora Vicerrectora de la Asamblea de 14, tenemos una idea muy clara, que el acuerdo, como sabemos, se hace entre todos. Tiene que quedar la voz plasmada de todos en ese documento. Entonces, por ese día, primeramente hicimos un taller de violencia para concientizar, sí que podemos detectar aquellos espacios de violencia que tenemos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad y cómo actuar frente a eso. Entonces, bueno, les mostré un video reflexivo, hablamos sobre lo que era maltrato, buen trato y luego pasaron con su docente correspondiente al aula y trabajaron las normas, sí, y sanciones de nuestro acuerdo para poder modificarlos o ver si ya estaban de acuerdo o no y bueno, y trabajar sobre ese aspecto, que es maltrato y maltrato. Todo eso consistió en la primera parte hasta las 10. Luego, de 10 a 12, trabajamos con nuestro directivo de docente en un taller de manos enredadas, que bueno, donde nosotros hicimos ver, como adultos, cómo encaramos los problemas. El tema era también a través de un powerpoint, de cómo encaramos los problemas porque tenemos en claro que somos una escuela muy grande, con muchos docentes y que si bien no todos vamos a ser amigos, tenemos que vivir en un ambiente de tolerancia de aceptarnos entre todos porque somos compañeros. Bueno, hay fotos que si quieren después les envío a Powerpoint hicimos un taller muy lindo, donde en realidad la conclusión es esa que entre todos podemos hacer más y principalmente conviviendo a través de la aceptación y de la tolerancia. Y tal como dijo nuestra alumna, toda esta carpeta registra todo lo trabajado con ellos en el aula y con los padres, porque se les envió toda una planilla a los padres a ver si estaban de acuerdo o no con el acuerdo escolar y se envió copia una vez que se sistematizó, sistematizamos y enviamos el acuerdo a nuestro supervisor, enviamos también copia de lo trabajado para que llegara a él todo lo registrado como lo habíamos trabajado ese día. Realmente fue una pericia muy rica y lo que nosotros siempre tenemos en cuenta con la señora vice-rectora es que convivamos un clima democrático, que cuando ahora todavía no ha venido aprobado, no sabemos si ya está, porque si no, bueno, una vez que esté aprobado, lo damos a conocer este documento a todos y lo que buscamos es que vean, bueno, acá está lo que nosotros pedimos o dijimos, quedó plasmado en este acuerdo que es el que nos va a regir durante todo este año. La verdad que es muy lindo porque lo trabaja toda la comunidad, o sea, desde los padres, los alumnos, los directivos, los docentes, toda la comunidad participa de este acuerdo de convivencia y es muy rico. A pesar de ser una escuela muy grande, que eso lo puede decir Margarita, el supervisor, no tenemos casos de violencia muy... realmente no tenemos esos casos que a veces uno escucha diariamente en los diarios, en la televisión. Por ser grande la escuela con muchos alumnos, gracias a Dios, hemos mejorado un montón. Yo creo que también la participación de los alumnos en todo lo que sea enredar, en acuerdo de convivencia, en todo lo que ellos siempre están presentes a través del centro estudiante, yo creo que eso ha mejorado. Que hay que escucharlo a los chicos, porque los chicos son los que te van plasmando día a día lo que ellos quieren y cómo quieren participar. Entonces, me parece que ser abierto con los chicos y escucharlo, eso ayuda un montón para el mejoramiento de la formación del chico y de la escuela. Porque creo que ellos mismos como alumnos te pueden decir que se vive en un clima tranquilo en la escuela. Que realmente tiene un buen comportamiento, por supuesto que a veces cuando nos ha surgido alguna circunstancia, actuamos, tratamos de resolverlo siempre mediando y después, bueno, si es algo mayor, ya por supuesto, pedimos la ayuda del supervisor, que siempre está dispuesto y nos ha colaborado en todo el momento. En fin, lo que buscamos, tal como ustedes cuando nos capacitaron en un primer momento a nosotros, cuando vino todo el programa Redaxe, que no sabíamos de qué se trataba, o qué era esto de formar centros de paz en la escuela, bueno, realmente le encontramos el sentido a lo que significa y el objetivo es el mismo de ustedes, ¿no? El poder brindar a nuestros alumnos nuevas herramientas y habilidades sociales para convivir en un clima de tolerancia, de respeto mutuo, porque la sociedad todo el tiempo nos está vendiendo imágenes violentas y, bueno, queremos hacerle ver que la violencia es aprendida, no es algo por lo que se nace. Entonces, así como la aprenden, dándole nuevas herramientas la pueden desaprender y poder formar realmente, eso es lo que yo siempre les digo a ellos, ustedes son el futuro, no más adelante ahora. Entonces, empezar a actuar desde ahora para cambiar toda esta situación. Yo siempre digo que del secundario me llevo a lo mejor, aparte de que, bueno, tengo un grupo que también yo, o sea, me gusta cómo trabajamos y todo. También Olegoychú, que es muy cultural, tenemos carrozas, tenemos Olegoychú joven, encertables. Y nosotros participamos en todo, para el stand del 25 de mayo, que es todo, se hace en todos los lugares. Y, bueno, y bien genial, porque el colegio también nos permite, o sea, decir entre todos muchas cosas, entonces se hace lindo, divertido en la mañana, no solo estudiar, sino que también aprendemos muchas cosas más. Si tenemos un buen grupo de docentes, muy bueno, que eso va a rescatar, entonces se ve también reflejado esos referentes en ellos, entonces la verdad que se trabaja bien, ¿no? Sí, creo que trabajamos todo en equipo, está todo coordinado. Por supuesto que seguramente debemos tener alguna falencia, pero bueno, estamos mirando cómo mejorar, ¿no? Pero creo que estamos buscando una mirada bastante abierta. Es difícil a veces, es difícil, porque ella dice, tenemos un grupo de docentes, son buenos, excelente. Yo no voy a decir nada. Pero también hay algunos que son muy cerrados, que todavía les cuesta abrir un poquito la mente. Y eso es lo que nosotros buscamos. Por lo menos, desde mi punto de vista, a mí me gusta que sean más abiertos, que los escuchen. Siempre les digo a ellos, traten de poner su posición y fundamentarlos. No es porque uno sea grande o está al frente de ellos, tienen que responder a las ideas de uno, ¿no? Ellos también tienen que, o no, Aldana, ¿no se las digo siempre? Sí, sí, sí. Se tienen que aprender a defender las posiciones y las ideas y fundamentarlos. Y ya tenemos que aprender a defender las posiciones y fundamentales.